¿Qué tal? Muy buenas noches. Acá no es un ensayo porque han tenido, mirá, nueve años en cartel como para afianzar esta historia. Estamos hablando de Tok Tok, que finalmente, después de nueve años de tanto éxito, bajan el telón definitivamente. Estuvimos con ellos. ¿Qué tal? Me complico un poquito porque hay rayas. Buenas tan. ¡Ten cara de concha ninja! Daniel, vos sos el hombre de los números acá. Soy el hombre de los números acá. Es tu Tok. Es mi Tok en el escenario, no es mi Tok en la vida. Son nueve años y medio ya, funciones. Tenemos dos mil setecientas veintisiete. No quiero equivocarme. ¿Espectadores? No, espectadores. Casi dos millones, creo ya. Sí, sí, sí. Una barbaridad. ¿Cantidad de risas? Millones y millones, trillones. Cantidad de risas, millones por función. Marcos Munstock, cuando vino a ver, dice que ustedes son terribles, son peor que nosotros. Hay más risas, hay una risa cada cinco segundos. Así que que un luthier lo diga, ya, es una locura. ¿Por qué decir adiós en medio de lo que sigue siendo un éxito? Yo no diría adiós para nada. Yo la seguiría haciendo. Sí, creo que hay mucho Tok Tok por delante. De hecho, socialmente, cuando yo digo que son las últimas funciones, la gente me empieza a decir, no, pero yo quería ir de nuevo. Yo ya fui, pero quiero volver a ir. Pero bueno, hay gente que vino más que no. Mucha, mucha, mucha gente que ha repetido. Pero también pasa que muchos quieren traer a alguien para mostrarle lo que les pasó. O alguno de los trastornos que están sobre el escenario, que como son muy comunes, todo el mundo tiene alguno. También eso produce mucha identificación y es una fiesta, Tok Tok. Lo que me pasa a mí, querer seguir haciéndola después de 2730, es porque es lo que le pasa al público. No pasa con todas las obras, esto por algo es un fenómeno. ¿Cómo hay que imaginar ese último aplauso cuando ahí veas esa última función? Javi, lloro, lloro de solo pensarlo. Estamos todos ya trabajando esta despedida. En terapia. En terapia. Cada uno en sus terapias y hacemos una terapia también. Pero sí, de alguna manera somos una familia. Meli, Fancito, Juan, nuestro asistente. Entonces, digo, todos nos, realmente logramos un nivel de intimidad y de equipo. Que eso también hizo que estuviésemos nueve años sosteniendo esta historia, contándola como el primer día, comprometidos absolutamente. Algunos venimos de grabar, de filmar, de otros laburos, de dar clases. O sea, y llegamos acá y hay que estar al 100%. Es una obra que entramos escena y que estamos durante una hora y media todos arriba del escenario.